Música Estamos en el Palacio Noel, que es la sede principal del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de la Ciudad de Buenos Aires, presentando cuatro nuevas salas de exhibición del patrimonio permanente de la institución. Dos de estas salas están dedicadas a los oficios, a los gremios virreinales, el trabajo manual en el Virreinato del Río de la Plata, los plateros, talabarteros, carpinteros, evanisteros, herreros, luthier, armeros, sastres. Y las salas que nos encontramos en este momento están dedicadas al patrimonio que actualmente pertenece a nuestro museo, pero que formó parte del acervo de la Orden Dominica, imágenes, escultura, lienzos, pintura de época virreinal y platería. Si bien estas piezas en algún momento de la historia de la institución, algunas de ellas habían sido exhibidas en algún sector del museo, logramos a partir de la inauguración de esta sala exhibirlas en conjunto, como tema. Los dominicos han trabajado mucho en pos de la difusión de las artes, albergaban artesanos, los propios frailes eran buenos artistas, así que siempre han impulsado las artes. Esta sala viene a celebrar esa actividad y de la mano de una gran tarea que realizó el equipo de restauración y conservación de nuestro museo. Estas piezas estaban con un grado importante de deterioro hace muchos años en los depósitos técnicos. ¿Y hace cuánto que están trabajando en la restauración? Este trabajo lleva un año ya de mucho, mucho esfuerzo. Tanto de los equipos de restauración de pintura de caballete, como de muebles y el equipo de restauración textil, han trabajado fervientemente, por supuesto aportando su conocimiento, su técnica, pero una voluntad férrea, hay que tener mucha paciencia para esa labor. Y el resultado es esto que vemos hoy, que presentamos aquí en el Palacio Noel. Este proyecto de restauración de piezas del acervo histórico y artístico del Museo Fernández Blanco y su exhibición ha ganado un subsidio internacional, un subsidio que ofrece la Fundación American Express Internacional y con esos fondos, aplicados esos fondos, llegamos a estos resultados que hoy disfrutamos. ¿Qué días y qué horarios se puede visitar el museo? Se trata de salas permanentes y el museo abre de martes a viernes de 13 a 19 y sábados y domingos de 11 a 19. Muy bien, gracias y felicitaciones. Gracias por la visita. Amanecí Muerta Amanecí Muerta es una experiencia de teatro inmersivo que a su vez cuenta con una instalación artística, una obra visual que sumerge a los espectadores en un universo de luz y papel. 19 y 26 de octubre, 2 y 9 de noviembre a las 20 y a las 22 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. El ciclo Música en Bares Notables, organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presenta en el Bar Notable en la Valle el espectáculo de folclore interpretado por Marilí Machado en el Día de los Cafés. 26 de octubre a las 19 en la Valle 1693. El quinteto Astor Piazzolla realizará por primera vez un homenaje a dos grandes como Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese. Para ello, saldrá del repertorio netamente piazzoliano para reproducir en esta trilogía memorables obras de estos maestros con algunos temas donde Astor fue su arreglador. Viernes 13 y 20 de octubre a las 20.30 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte. Cafarena 1, La Boca. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.